¡Hola, buenas gente de YouTube! ¿Cómo están? Soy Oseultime, estamos aquí en una nueva video de reacción para este canal y esta vez nos encontramos con una parodia animada del Galaxia 78, que hace tiempo que no ha reaccionado en su canal y bueno, acabo de sacar hace una semana un título que me llamó bastante la atención, igual también a mi actúa, ¿no? es que ahora conoce a Yau Yoroso, que es la piba esta, Momo, que es el nombre de Mene, esta piba que se parece bastante a Kale, ¿no? de Dragon Ball Super, que bueno, ya por obvias razones, la coleta y todo eso, ¿no? Y este personaje, si no lo conocía, es de la serie Bokunogio, no, yo no he visto esa serie, solo he visto algunos pagos y eso, algo así nomás, y nos la meto y, no sé, nos chavó de unas KM, eso tal, algo así, y esta piba tiene el poder de, ¿cómo era? de sacar armas de la piel, con su brazo corporal, algo así que entendí que, bueno, las armas que puede sacar un bastón a lo que debe, una garras a lo voy y un aguijón a los KM Spire, pero lo creo que hace esto también, y sí, también como especie de, para tarjeto, no sé qué hace, con el pecho saca algo, me acordó los tentáculos pantalmáticos, pues, y, ok, si más esperámoslo, bueno, ya voy a reaccionar a esta piba que sacó y a ver qué contiene esto, ¿no? Y, bueno, si te gusta lo que veo, bueno, puedes suscribirte a este canal, para más videoreacciones, y, bueno, tener mis redes sociales, bueno, ya, sin más preámbulo, voy a reaccionar ahora, y, sí, ya ve, ya ve que contiene esto, y, va. Ah, se escuchan un ruido fuerte de NBI, ¿no? Y así fue como el señor Whiz me abandonó en la tierra durante varios meses. Nos escuchan un ruido fuerte de... de mi aire acondicionado, porque, bueno, hace calor ahora. ...en la tierra durante varios meses. Por suerte, la señora Bulma fue muy amable conmigo al dejar que me quede en la Corporación Cápsula, pero no puedo quedarme aquí más tiempo. Tengo que volver a Sadala. Se quedó ahí todavía. El Whiz nunca le fue a buscar. Después de que visitó a Goku con la voz de United. ¡Esta es solo una tienda de regalos! ¡Compra algo! ¡Lárgate! ¿Que compre un regalo? Bueno, que él me dio un regalo aquella vez, y desde entonces no he podido regalarle nada. Creo que sería buena idea llevarle algo de la tierra. Estoy seguro de que le gustará. ¿El regalo es para tu novia? ¿Qué? No, no, no. Que él no es mi novia. Mmm, pero le vas a regalar algo, y dices que ella también te dio un regalo a ti. No sé, yo digo que ahí hay amorts. ¡Ah, el amorts juvenil! Lleno de puras cosas bonitas, y también de delicioso. ¡Ah, es que estos muchachos de ahora son muy calenturientos! ¡Al menos le usen protección! ¿Qué? Pero, oiga, ¿qué es lo que está pensando? Yo solo pienso lo que es mejor para ustedes. Y cuéntame, muchacho, ¿cómo es esa chica? Pues... Que él es... Me encantan las tiendas de regalos. Espero encontrar algo lindo para el cumpleaños de Todoroki. ¡Ah! ¿Qué? ¿Me hablas a mí? Disculpa, es que te confundí con una amiga. Es que te pareces muchísimo a ella. Descuida, es algo que suele pasar. ¡Ay, que tú! ¡Ay, que tú! ¡Ay, que tú es incómodo! ¡Soy Kiyabe, por cierto! Es un gusto, soy yo o lloró su momo. ¡Wow! ¿En serio te pareces mucho a aquel? No me esperaba que existiera alguien tan parecida a ella. Pikachu. Bueno, eso es más común de lo que crees. ¡Virgen Santísima! Me gustaría conocer a tu amiga. ¿En dónde vive? Ah, pues... Ella vive un poco lejos de aquí. Ah, tu amiga es extranjera. Una galaxia, ¿quién? Ah, algo así. No hay... Si le digo que es de otro universo, posiblemente no me crea. Me hubiera gustado conocerla. ¡Oh, es cierto! Aquí tengo una foto de ella. ¿Tienes una foto de ella? ¿Y así dices que no te gusta? ¿Estás bien pende... Se ve que son muy cercanos. ¿Ah? Bueno, esta es la foto. ¡Wow! Sí nos parecemos. Espera, ¿me estás diciendo que existe un multiverso? ¿Pero qué están escuchando mis ojos? Es muy linda. Me gustaría conocerla algún día en persona. Estoy seguro de que se sorprendería muchísimo al verte. Te gustaría regalarle eso, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿tú crees que le guste? Estoy segura que le encantará cualquier obsequio que sea de tu parte. ¡Oh! Veo que te gusta el peluche de Bótamo. Son una edición especial. Como puedes ver, tenemos el peluche de Bótamo grande y el Bótamo chiquito. Un poco dejo. Aunque, si el regalo es para una amiga, no te recomiendo que compres el peluche grande. Está malentendiendo todo. Yo no me pienso confesar. ¡Cállese! Estoy hablando. Digo esto porque se acerca San Valentín. Y hay muchos chicos tarados que le regalan a las chicas peluches enormes con cartulinas gigantes que dicen I love you. Con un par de rosas. Ya sabes, lo cliché. Y lo peor de todo es que lo hacen frente a muchas personas. Lo cual genera muchísima presión. Esto solo causa que la chica se sienta muy incómoda. Y si no le gustas, te rechazará. Y quedarás en ridículo y en la friendzone frente a un montón de personas. Creo que es para llegar a los ocho minutos, ¿no? ¡Vale, loco! ¡Quiero que me muestre el orto! Como nada para tanto. Lo encuentro de Chávez y Momo. Y si luego son rechazados, al menos lo harán con honor. Hasta el final. Es una bonita reflexión, señor. Pero, ¿por qué me dice todo eso a mí? Nota que esa chica te gusta, tarado. Ármate de valor y hazlo. Deja de ser tan princeso. Abre esos ojos. ¡Ella te gusta! ¿Qué? Ok. Se dio cuenta de los ochenta y cuatro años. ¿Qué es el Navidad? Ah, eso no lo vi. Bueno, entonces me llevaré el peluche de bótamo... Pequeño. ¡Claro! ¡Son cien dólares! ¿Qué? ¿Tanto? Pero, pero, pero es el pequeño. Ya sé. Pero es un peluche de calidad. Pero si así cuesta el pequeño, ¿cuánto cuesta el grande? ¡300 dólares! ¡Madre mía, Willy! No creo que las monedas que tengo sean suficientes. Creo... Esa está más de evaluar. ¡Jejeje! Yo lo pagaré. Aquí tienes, señor. ¿Eh? Oye, espera. Ahora sí podrás darle el obsequio a tu amiga. Pero, no puedo. No puedo aceptarlo. En serio, gracias, pero esto cuesta mucho dinero. Este señor es carero. ¡Oye! No te preocupes. El dinero no es problema para mi familia. ¿Estás segura de esto? Queda fortuna a todos. Claro que sí. No te preocupes. Gracias. En serio, no sé cómo agradecértelo. Eres muy amable. Muchas gracias. ¿Cuál gracias? Encuérese. ¡Espera! No tienes que dejar que te encuere. ¡Oh! ¡Jejeje! Solo estoy premiando. Ok. No, estuvo bueno. Estuvo ok. Me gustaba la interacción de estos dos, pero... Se nota relleno largo del anciano este. Creo que hasta del minuto dos hasta... Hasta el siete, creo. ¡Jejeje! Ok. No, pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Perdón. Pero no está relleno. Ok. Bueno, vamos a seleccionar otra cosa porque me está quedando corto este video. Ya encontré otra parodia de Galaxia este. Ok. De acá. Debo con un ojido, ¿no? De... Bueno, de estas. O sea, se de donde provienen de la Tal Momostar. Y... A ver qué contiene. Ya que el título me llamó bastante la atención. ¿Sí? Vale. Que... Aparece de acá. Y bueno. Espera a ver qué es. Tuve a seis minutos. Así que bueno. Agua Fuego ¿Qué? Hace muchos años las cuatro naciones Creo que es suficiente entrenamiento por hoy He sudado demasiado Debería quitarme la camisa Ah, sí, sí, sí Es ese Camisa Se escuchan gritos Papasito Papasito Esto es demasiado extraño Uff, ya se quitó la camisa, chica ¿A poco no está guapo? Uff, Todoroki O mejor dicho, Todorico Está como para comer y llevar Chicas, Todoroki Nada más Jimbo No puedo ambicirlo Yo sí le daría unos buenos besotes de lengua a Todoroki Bro, me haces un papucho Su cara parece tallada por los negros ángeles Chicas ¿Ya saben dónde está Yaoyoruzu? Se está perdiendo todo el show Ay, no sé ustedes, pero yo Ya me prendí Creo que Yaoyoruzu se quedó estudiando Ay, no, qué lástima Se está perdiendo de ver este papasote que fue hecho por los dioses ¡Qué tolazo! No es justo que él se lleve toda la atención Nosotros también somos sexys Bueno, solo yo Porque tú estás bien feo, enano Oye Ay, chicas No sé ustedes, pero este hombre me pone bien crazy ¿Cómo es el Todorico en sus pensamientos? Es un de lo puto Ácido ¿Quieres que te muestre Ácido? Mi lado frío O mi lado caliente El que seas invisible y no pueda verte No significa que no pueda tocarte Ah, romántico Oh, ranita Acércate a mi estanque Y haré que te mojes Kyokan Tienes hermosos audífonos Ven aquí Y te mostraré mi enchufe Entre vatos No hay embarazo El más capo Y el más caporón Se la reputa mal El más capo Todo cualquier tan guapo Que hasta atrae a los men Y hasta las maestras Qué chico tan guapo Sé que solo es un estudiante Pero igual está guapísimo No tenés vergüenza, vieja chota Te parece a Blacar Pero con puernos No es justo Nosotros también queremos ser populares Y tener muchos waifus Vaya Parece que Todoroki es muy popular Y eso que ni siquiera es el protagonista Mis tortillas Soy Midoriya Es él, ¿no? Disculpa Siempre se me olvida tu nombre Espero que eso no te moleste Mi sombrilla Es Midoriya Por eso Mis costillas Mi Do Ri ¿Sabes qué? Mejor olvídalo Por cierto Dime, mi rodilla ¿Cómo te va con tu novia? ¿Mi rodilla? ¿Cuál novia? Yo ni tengo Obviamente Mucha, mucha pechonalidad Deberías estar agradecido con el bien Eso es cierto Momo y yo no somos novios No, pero bien que le traes ganas, ¿no, puerco? No tengo idea de lo que estás hablando Todos le traemos ganas a Momo Y yo también Y yo también Es que está buenísima Sí, yo también le traigo ganas Solo una curiosidad Pero yo, Lloroso y yo no somos novios Solo somos muy chipeados por el fandom Es que en este anime hay tantos waifus y juzbandos Que los otakus nos chipean con todo lo que se mueve Como si no hubiera mañana Aprovechando eso Creo que el Galaxia debería hacer una parodia Con los chipeos que hay aquí, ¿no? ¿A poco no estaría genial? Dejen su like y suscríbanse para que eso suceda Um, Kaminari ¿A quién le estás hablando? Yo solo quería romper la cuarta pared un rato Así como el Deadpool Pero ese no es el tema Lo que queremos saber es cómo le haces para atraer tantos waifus humedeciéndose por ti Dinos tu secreto, Maruchan ¿Por qué le dices Maruchan? Pues porque le echaron agua hirviendo Ah, te mamaste ¡Basta! Algún día seré el héroe número uno Y también el número uno en todo Por eso no permitiré que me ganes Oye, tranquilo Bakugan Mejor ve y guías tus explosiones a otro lado Mejor lárgate a buscar al Avatar El único fuzbando más guapo aquí seré yo No, a nosotras no nos gustan los Bryans No Al carajo Bueno gente, creo que lo vamos a dejar por ahora hasta acá Si te ha entretenido esta reacción Puedes darle un me gusta Puedes compartir videos Suscríbete a este canal para más videos a reacciones como este Y bueno, dejaré los videos originales del Galaxia 78 abajo en la descripción Para que lo hagan pasar toda cuenta Y bueno, yo me espero hasta acá También tener mi Twitter y mi Facebook También puedes pasarte a la pestaña de comunidad que estoy publicando para casi todos los días Y ok, creo que lo dejamos Bueno, yo soy Jose Ultimate Y nos vemos en la próxima video de reacción Bye, chao, adiós ¡Adiós! Chao, 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 chao ¡Suscríbete al canal!